¡Vamos allá, chiquita! ¡Eso es! ¡No sabe! Y para echarnos los más abajo nos ponemos otra docena más ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Agonía! Todos los pecadores de la caleta estamos creados Porque esa azúcar que nos tomamos ha traído problemas en toda esta zona De meternos en el agua va a ser vivir La caballa caletera últimamente estaba en tu zona ¡Ah! Mira, 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 no me vaya a criticar Mira, 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 te da en la playa a sentar Con la de Mangante, la de Farsante, la de Turante Que van para adelante aquí en España, valga, me dio Todos los tíos malos están a la sombra Y las días buenas damos al sol